Visión de Julio Bracho presenta Distinto Amanecer Filmada en 1943 con fotografía de Gabriel Figueroa está basada en la obra de la vida conyugal de Max Ahub y diálogos de Javier Villarrutia Pero como, el que me sigue está en la puerta y es preciso que esta noche recoja del correo unos documentos sin que nadie se entere Protagonizada por Pedro Armendariz Andrea Palma y Alberto Galán Ciclo de Cine Mexicano Sábado 20.30 horas Canal 49 El Canal de Morelos